Esta discusión nos va a llevar años y años y años, pero si dejó a todos con cara de... ¿What? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Por dónde? Bueno, pues otra vez el pleito por quién se tiene que quedar con el tesoro escondido. El tesoro escondido de este personaje, Rafael Caro Quintero, que bueno, se ha convertido para algunos en una especie como de mito, leyenda, algo así. Bueno, pues aquí estamos viendo sus propiedades y la pregunta es, ¿a quién le pertenecen esas propiedades? Esa es la pregunta, ¿a quién le pertenecen? Y bueno, pues según Estados Unidos le pertenece a Estados Unidos, según México le pertenece a México y según Zapopan, pues le pertenece a Zapopan. Aquí estamos viendo las propiedades de Caro Quintero en Zapopan que Estados Unidos busca confiscar. Y bueno, pues son varios lugares, estamos hablando de Paseo de los Vírgenes, estamos hablando de Rancho del Gorupo, estamos hablando de Mercado de Abastos Norte, bueno, aquí está el listado completo, aquí lo pueden ver para que lo tengamos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esas son las propiedades, más o menos esta es la zona donde se encuentran, para los que no ubican Zapopan, pues esta es la zona Puerta de Hierro, pues más o menos acá muy, sacale punta. Y otras zonas que forman parte de este lugar. Al menos dos de las ocho propiedades que el gobierno de Estados Unidos busca confiscar en Jalisco, ya no le pertenecen, pues fueron fraccionados o vendidos. Este lugar que se llama Rancho del Gorupo, que se encuentra dentro de una propiedad pública adquirida hace más de un siglo por el gobierno del Estado como parte de un proyecto para reservar todos los asuntos del agua. Toda la detención, la entonces Procuraduría General de la República decomisó sus bienes, pero en el 2000, después de un largo proceso legal, logró recuperar Gorupo para fraccionarlo y vender varios predios donde actualmente se erigen lujosos desarrollos inmobiliarios. Es otra de las fincas que le reclaman, ya no existe, se trata de una ubicada, bueno, aquí viene la dirección, una zona residencial lujosa. Hasta 2013 se encontraba en ese domicilio una lujosa residencia con alberca que también tenía diferentes accesos, haciendo parecer dos fincas, pero en realidad era una. Sin embargo, a finales de ese año 2000, la casa fue demolida y comenzó la construcción de un conjunto de edificios departamentales, en su mayoría ya están habitados y la gente se quedó sorprendida. Vecinos de al menos dos de las ocho fincas de Zapopan que la DEA fichó como propiedades de Caro Quintero, se dijeron sorprendidos. Un colono de uno de estos lugares, en Jardines Universidad, dijo que no sabía del caso y que desconfiaba lo publicado y que ahí vivía una pareja joven con su bebé y que pues nada tenían que ver con este asunto. Una bodega de mariscos en la avenida Melchoro Campo, en el Mercado del Mar, también aparece entre las propiedades que le decomisaron y de acuerdo con el Departamento de Estado de Justicia, se presume que Caro Quintero adquirió bienes raíces en alrededor de su residencia en Guadalajara, con ingresos desde 1980 hasta marzo de 2015 y siete de las ocho propiedades se encuentran a menos de 18 minutos de distancia una de la otra, según este dato que da a conocer el periódico El Informador de Guadalajara, incluso dos de los departamentos se localizan juntos dentro de un condominio, mientras que otro está junto a otro. Así que aquí están siete de las ocho propiedades, están relativamente cercanas uno de las otras. Aquí están parte de estas, no sé si llamarla bodega, porque es una bodega, está ubicada, estas son las propiedades, ahí está una propiedad y ahí están otras propiedades de este personaje, que bueno, pues forma parte ya, pues de estas leyendas, uno pudiera decir, bueno y aquí cuál es el meollo de todo este asunto. El meollo de todo este asunto es muy sencillo, no está claro a quién le deben de pertenecer todo ese tipo de situaciones, porque hasta hace poco había en México una ley de extinción de dominio, más bien nunca existió. Lo que hemos constatado con diferentes historias que hemos contado ya en muchos años que llevamos en estos asuntos periodísticos, es uno, aunque existen leyes o existían leyes al respecto, no se aplicaron. Dos, como nunca se aplicaron como debería de ser, este asunto de cortar los flujos de dinero nunca se hizo como correspondía. Tres, seguramente dentro de todo este embrollo, pues hay corrupción, hay impunidad, hay personajes con una larga cola que hay que pisar. Y cuatro, hay que recordar que este personaje lo dejaron libre, que se fue tranquilito. Y ahí qué pasó con el juez, qué pasó con la justicia, qué pasó con esto y qué pasó con lo otro. Obviamente una persona, no es ya la imagen que tenemos de este personaje, seguramente ya es un hombre que se ve muy diferente a como lo hemos visto en algunas fotos, inclusive hasta como estrella de una de estas raras series que se ponen en las distintas plataformas. no hay castigo suficiente. Lo mismo ha pasado con otros personajes de nombres parecidos, es decir, personajes que forman parte ya de nuestra negra historia, y que uno se pregunta cómo es que alguien llega a tener ese tipo de lujos, propiedades. No solamente es el caso que estamos viendo ahorita, podemos ver otros más donde se da uno cuenta inmediatamente que algo no suena bien. ¿Quién es el responsable de eso? El que vende, que tiene que de alguna manera responder, el que de alguna manera está encargado de estos asuntos y que huele que esto no está nada bien, quedarse calladito, porque pues de todos modos es dinero, o hacerse pato, o hacer como que no sucedió nada. En cualquiera de estos lugares donde hemos visto estos personajes, la gente sabe dónde viven, la gente sabe qué compraron, la gente sabe cómo lo fueron construyendo, porque una mansioncita de estas, una casita de estas, o casotas de estas, no se hacen de la noche a la mañana, de un día para otro, no se hacen nada más, ah mira, mañana vamos a hacer una casa de 500 metros cuadrados, obviamente no, para poder hacer eso necesitas contratos, necesitas permisos, necesitas, pues que, trátalo de hacer en tu casa, si tú tienes una casa de cuántos, de 90 metros cuadrados, ok, una casa normal, trata de poner un cuartito en tu casa ahorita, un cuartito así de uno por uno, trátalo de hacer, te van a llegar 800 inspectores en menos de 3 segundos, sí o no, bueno, cómo es que esos lugares, estas casotas, no pasa nada, ahí sí, no dicen nada, ni se arriesgan, ni dicen nada, como que las construyeron, así por arte de magia, de la noche a la mañana, ¿qué significa eso? pues significa, que hay hubo flujo de intereses, que hay hubo corrupción, que hay hubo, ahora, ¿a quién le deben de pertenecer? pues en este caso, yo no veo ninguna razón, para que no le pertenezcan, a México, porque las propiedades, están en México, entonces, ¿qué es lo que quiere confiscar Estados Unidos? entenderé, que puede haber una discusión, un pleito, si estas propiedades, estuvieran en Estados Unidos, vamos a pensar, al revés, que estas propiedades, no se encuentran en Zapopan, que se encuentran en Santa Mónica, California, que es más o menos, una alcaldía, o un condado, o una ciudad, parecida a Zapopan, Santa Mónica, California, que está por Los Ángeles, México, reclamaría eso, y ¿qué diría Estados Unidos? Estás loco, ¿no? O sea, es el mismo personaje, son igualmente, ocho casitas, o casotas, pero en lugar de estar en Zapopan, está en Santa Mónica, California, y México reclama, esas propiedades, ¿qué le dirían en Estados Unidos? Estás completamente demente, ¿no? Pues es lo mismo, que hay que decir aquí, ¿no? Pero, éntrale a la polémica.